Si alguien empezó a pasar por hoy Que tú vas a decir adiós Que fácil olvidar Lo difícil será para los dos ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Te amo! ¡El último grito, nos creenroleros! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Gracias! 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 Ok. Me encanta. Se le miche. Me encanta. Es means canada. Es, oye. Me encanta. Oye. Oye esa guitarra. y en la zona cuando desecho y en la antigüenza y en tu calor y en la zona y en la zona y en tu liberación y en la zona ¡Una vez más, si dice! 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 ¡Una vez más! ¡Una vez más, si dice! ¡Una vez más! ¡Una vez más, si dice! ¡Una vez más, si dice! ¡Una vez más! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bizcocho! ¡Miguel! ¡Papacito! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Bizcocho!